Nos acaban de decir que el alcalde, David Pérez, del Partido Popular, ha abandonado el pleno y se ha situado en una sala que está por detrás. Vamos a ver si tenemos suerte y lo encontramos, porque hemos pedido una entrevista con él y no nos la han querido conceder. ¿Albert? Sí, ¿se puede? Sí, sí, por supuesto. Vamos a ver, efectivamente vemos al alcalde de Alcorcón. ¿Qué tal, señor Pérez? Buenas noches. Buenas tardes. Entonces, queríamos saber si podíamos tener alguna explicación, porque estamos con la gente afectada. Nosotros somos los medios y nos gustaría que nos atendiera usted, que le hemos preguntado. ¿Hay alguna solución que le vaya a plantear a estas 93... Ahora les atendemos allí fuera, por favor. Hemos pedido que nos atendiera y nos han dicho que no. ¿Le va a contestar usted? No, le va a contestar la teniente de alcalde. Yo quiero que me conteste el alcalde que lleva 11 años. Respete usted también mi trabajo y que decida quién pedimos que nos dé explicaciones. ¿Quién es el alcalde? ¿Quién es el alcalde? El alcalde soy yo. ¿Desde hace cuántos años? Ocho años. ¿Cuánto tiempo le queda a estas familias para que no las echen de sus casas? Nosotros le digo que le vamos a hacer una declaración. Ahora a continuación. No le gusta responder. Le invito a la declaración. ¿Es no que las instituciones dejen en la calle a 93 familias que están en viviendas de protección? En viviendas oficiales. No son las instituciones, es una sentencia judicial. Es una sentencia que nosotros vamos a recurrir. Contra un organismo de este ayuntamiento que es una empresa pública. Por favor, le ruego, por favor, que ahora le van a hacer la declaración. Pues estas han sido las respuestas del alcalde de Alcorcón. Próximo número dos por las vistas del Partido Popular a la comunidad.